Música Lo que sucedió esta semana fue que desde el Frente veníamos planteando la necesidad ya hace tiempo de que la legislatura trate el presupuesto, principalmente la Cámara de Diputados. Nosotros hay que señalar que el Frente Progresista no tiene mayoría de diputados y eso fue un pedido que le hicimos a la mayoría del justicialismo allá por diciembre cuando el presupuesto vino del Senado. Desde ese momento fue una decisión de los legisladores del Frente para la Victoria poner fecha en la cual tratábamos este tema. La fecha fue para el 14 de marzo y allí recién se pudo abordar. Para esa instancia el justicialismo tiene una fragmentación muy grande en su representación legislativa. Complica eso llevar adelante un diálogo político que sea conducente y en ese sentido fue que el Frente Progresista haciéndolo no eco de las críticas que el justicialismo plantea pero sí con algunas observaciones que le hacíamos nosotros mismos al presupuesto introdujimos algunas modificaciones, no muchas pero sí las que entendíamos que correspondían. La vuelta al monto del mensaje del Ejecutivo de habilitación para endeudamiento de la provincia de 500 millones se nos critica bastante por este tema. Nosotros entendemos que hoy el mercado de capital es adverso a nuestro país, no hay condiciones objetivas para recurrir a inversiones externas y mucho menos al mercado de crédito internacional. Eso tiene una principal explicación en la falta de reglas de la economía, de incertidumbre en cuanto a las mismas. Tomemos solamente como ejemplo el cepo cambiario, las limitaciones a las importaciones, algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones principalmente de Moreno que afectan sin duda el mercado. ¿Para qué quiere la provincia este instrumento? Bueno, nosotros aspiramos a que en algún momento las reglas de la economía se estabilicen. Si nosotros analizamos, el justicialismo nos venía planteando esta situación de los comedores escolares ya desde el principio de año. Nos hacían críticas por lo que entendían un acuerdo espurio y demás vinculado a los subsidios de los senadores. Ahora, cuando nosotros decidimos sacarlos del presupuesto, hacen un escándalo. Se nos señala una contradicción al Frente Provencista en este sentido y hay cuestiones que hay que remarcar con claridad. Primero, el Frente no tiene mayoría en la legislatura, o sea que si se hubiera querido sancionar el presupuesto tal como venía del Senado, el peronismo lo hubiera podido hacer. Se abstuvieron aún en los artículos que nos señalaban con críticas respecto al propio presupuesto. Hay una actitud de decir, si esto no me gusta lo podemos modificar, votémoslo en contra, si nos parece bien votémoslo a favor, pero esta situación de la abstención masiva no nos parecía a nosotros que fuera conducente a mejorar cuando a la par veníamos con un grado de crítica muy virulenta. Y las tres modificaciones que propusimos al presupuesto no estaban incluidas en el mensaje original que el Ejecutivo envió. Habían sido modificaciones, dos de ellas modificadas en el Senado, implementadas en el Senado, y otra que había sido posterior al ingreso del presupuesto por parte del Ejecutivo. Bueno, esta es la situación de lo que se vivió con el tema presupuesto. Nosotros seguimos insistiendo en que esto se trate a la brevedad. Entendemos que el Senado podría tratarlo ya esta semana. Nosotros estamos dispuestos a sesionar esto la semana que sea para abordar ya el presupuesto de acuerdo a lo que se pueda votar. Ahora queda votar o la media sanción del Senado o las modificaciones del diputado. Esa es la situación que hoy se vive. Nosotros queremos el presupuesto, insistimos nuevamente que el Frente Progresista quiere tener presupuesto en la provincia. Para nosotros es un instrumento valioso, no es menor. Se habla acá de que nosotros queremos discrecionalmente gastar 10.000 millones de pesos. Es una barbaridad. En primer lugar porque la diferencia del presupuesto 2012 a 2013 es anual. No se aplica todo en el mes de febrero y en el mes de enero. Entonces ese monto es la diferencia de un presupuesto a otro en todo el año. Segundo, porque la propia ley de administración financiera de la provincia establece qué puede hacer el gobierno provincial con el excedente de recaudación. Y el excedente de recaudación tiene que estar destinado a la pauta salarial, a reducir el déficit de la provincia y eso fue lo que se hizo en el 2012. No puede discrecionalmente utilizarse. Sí, solamente se podría utilizar para aplicar la ley de emergencia de seguridad. Y objetivamente, eso no creo que pueda producirle un daño a nadie. Al contrario, si nosotros vemos, hay una importante inversión pública en materia de equipamiento de seguridad. Que parte está presupuestada en el ejercicio 2013, parte es permitida por la ley de emergencia de seguridad. Y es razonable que la principal preocupación de la ciudadanía tenga como contracara que el Estado se ocupe de esta cuestión. Y no nos parece mal. Ahora, no nos pueden acusar quienes tienen mayoría en ambas cámaras de que nosotros demoramos el presupuesto. Es absurdo, si ellos lo votan y lo tratan cuando quieren. Y nosotros nunca nos negamos a tratarlo y nos opusimos a su tratamiento. De hecho, pedimos al igual que el justicialismo su tratamiento sobre tabla en la última sesión. Cuando discutíamos el presupuesto esta semana pasada, que para Valmedina, el mapa de la Argentina es como el mapa de los kelpers con la República Argentina, que no figura la Argentina en el mapa, bueno, para Valmedina no figura la provincia de Santa Fe. Están marcadas solamente los municipios del justicialismo. Han implementado planes específicamente destinados a sus municipios y comunas. Y ningún diputado del justicialismo pudo responder a las manifestaciones y fundamentaciones que hicimos en el tratamiento del presupuesto respecto a cuál es el grado de atención y de dedicación y de inversión que este gobierno ha tenido para con los municipios de comuna. Eliminamos los techos de coparticipación. Adelantos sin interés a municipios que tenían dificultades financieras, sin ver ni analizar cuál es el color político de ellos. 236 millones en el 2012. Este año el Fondo de Obras Menores va a 251 millones. Nos acusan de que tienen atraso algunos municipios del peronismo. Tienen más atraso algunos del Frente Progresista y no por mala voluntad. En la Comisión de Obras Menores tiene el peronismo mayoría. Y son cosas que tergiversan el discurso y la realidad. En la Comisión de Obras Menores hay una fuertísima inversión en obras menores. Y a veces toda la estructura del Estado está destinada a auditar y a llevar adelante proyectos del municipio y comuna con dificultades porque este fondo cada vez se agranda más. Crece el 38,5% del 2012 al 2013. Entonces, hay cuestiones que a veces no se señalan. Ahora montan y hacen escenas con debido destinadas a hablar de discriminación en Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene en el monto total de obra pública del presupuesto nacional 5,6%. Menor que su porcentual de participación en los recursos nacionales. Entonces, eso sí es discriminación. Gracias. Gracias.